Hola amigos, seguimos en el Campi Michella como en el anterior vídeo, pero ya nos hemos cambiado, ya nos hemos puesto las zapatillas de entrenamiento, ya nos hemos puesto el equipo para hacer la activación para mañana correr la vuelta al pico Zerler. Son las 10 y 8 minutos, estamos en ayunas, no nos hemos pedido un vaso de agua. Vamos a hacer 20 minutitos, 25-30 minutitos, vamos a detrás el móvil para, en sí que tengamos cobertura, enviar el anterior vídeo que habéis visto y este ya lo veréis esta tarde cuando salgamos a hacer el reconocimiento de los avituallamientos. Bueno, aquí se queda el coche, aquí se queda la tienda de campaña, aquí se queda el camping, nos ponemos la cámara en la cabeza, enchufamos esto y nos ponemos en marcha. ¡Ale, vamos! Bueno, Adrián, Cristina, nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Media horita estoy aquí! Empezamos en subida porque estamos al fondo del camping. ¡Hasta luego! ¡Ale, hasta luego! Bueno, hemos pasado el camping. Me acuerdo cuando salimos de aquí a hacer el planeta corriendo desde el camping y Cheia y volvimos. Fueron 45 kilómetros salieron la actividad aquella. Fue una pasada. Hace dos veranos, en el 2021, salimos de aquí, del cartel este mismo que voy a enseñar. Ya estamos entrando en calor. Ya estamos entrando en calor. De aquí, en el cartel este comenzamos por aquí, a Laneto, hasta Pista de Vallivierna, subimos a Laneto, Collado de Coronas. Bueno, paremos, paremos el reloj. Collado de Coronas, cumbre de Laneto, paso de Mahoma, de ida y vuelta. Y bajamos por la Renclusa, volvimos por la Besurta. Y volvimos aquí, corriendo también. 45 kilómetros. Aquí la actividad fue una pasada. Y ahora, pues lo vamos a ver. Bajando, soltando piernas. A ver, que enseguida que tengamos cobertura, enviamos el vídeo que habéis visto esta mañana. Wow. Madre mía, entrenar aquí. Esto es un paraíso. Sair a soltar las piernas. Esto no es el circuito de los ajos, ¿eh? Esto no es el circuito de los ajos. Para ir a hacer la activación. Esto es otra historia. Bueno, vamos a disfrutarlo. Por ahí, el Valle de Stos. Ahora mismo se está disputando la carrera del Grand Trail de Laneto, Osech. Corredores 105 kilómetros están haciendo una vuelta impresionante. Una vuelta pues es impresionante. Yo lo he hecho todo, pero a tramos, caminando, en actividades de subir tres miles, travesías y tal. Me conozco todos esos caminos y es una impresionante la vuelta esa. Una de mis ideas, una de mis ideas es si conseguimos el dorsal este para ir a UTMB el año que viene. Si nos toca en el sorteo, pues el año que viene, como preparación del UTMB, que sería prácticamente un mes antes de la carrera, haríamos esta carrera como entrenamiento, como último rodaje, dijéramos, de ritmo, de maratón, pero trasladado a la montaña, decíamos, sería la última carrera antes de correr el UTMB, a ritmo de, pues esto, 105 kilómetros a ritmo de hacer 170, como entrenamiento, como si fuera cuando hacemos, bueno, el puente, el famoso puente del río Esera. Pues bueno, haríamos esta carrera como preparación de la UTMB, y sería como cuando vamos a la media maratón de Valencia a hacer la media maratón a ritmo de maratón, pues lo mismo, en vez de 21 kilómetros, 105. Pero esas son ideas, ideas que hay ahí en la mente, proyectos, ahora vamos a disfrutar de la carrera de mañana, y ya veremos, ya veremos el destino, donde nos lleva. Esto es la suerte, esto es la suerte, que tengamos en el sorteo. Venasque, tres kilometrillos llevamos, soltando piernas para abajo. Vamos a... Vamos a enviar el vídeo que tenemos en el móvil, anterior vídeo que habéis visto, lo vamos a enviar ahora, ahí en Venasque, en el centro de Venasque, donde hay cobertura, y... Y ya nos volvemos otra vez para arriba. Aquí tenemos... Corredores, corredores del Ultra Trail, que van delante, que están entrando ahora... Corredores del Ultra Trail, que están entrando ahora en Venasque, para... Hacer la parada ahí, a mitad de recorrido, tienen como una especie de zona de vida, donde pues pueden cambiarse las zapatillas, cambiar comer y eso, tranquilos y eso. Y luego vuelven a hacerse la otra parte de la ruta que les queda, que aún les queda un buen puñado de kilómetros y de desnivel. Bueno, lo dicho, ahora mismo se están disputando la vuelta al Neto también, la vuelta, la Maratón de las Tucas y a toda la gente que corre, está corriendo esta carrera, les deseo suerte, les deseo fuerza, que les vaya bien y nada, pues suerte para todos. Ojalá nadie se tenga que retirar, ojalá todo el mundo pueda terminar, pueda ser fincer, que es lo importante, terminar la carrera lo mejor posible y eso es lo que deseo a todo el mundo, que no haya ningún problema en la montaña y que todo el mundo tenga suerte y se lo pase de categoría. Por eso hemos venido aquí, sea la carrera que corramos, la de 105 o el kilómetro vertical, sea lo que sea, hemos venido aquí a pasárnoslo bien, a disfrutar de Menasca, a disfrutar de esas montañas impresionantes que tenemos aquí delante, del Valle de Stos, del Valle de Salenques, del Valle de Vallivierna, bueno, todas esas montañas, todos esos collados, Eriste, las Forquetas, bueno, madre mía. Nos vamos para arriba, enviamos el vídeo y volvemos al camping, nos hacemos nuestros 6 kilómetros de activación, hasta ahora. El último progresivo. Se acabó, 6 kilómetros y medio, 34 minutillos, 34 minutitos de rodaje de activación, unos 5 o 6 progresivos subiendo para arriba, cuando hemos bajado íbamos suave, suave, suave. Bueno, sensaciones, sensaciones de fuerza buenas, pero notas, notas que estás, cuando haces los progresivos notas que estás a 1.200 metros de altura, lo notas, yo lo noto por lo menos, tengo esa percepción, pero da igual. Vamos a darlo todo mañana, no llevamos pulsómetros, no nos importan las pulsaciones, si las pulsaciones se disparan, que se disparen, no nos importa. Vamos a darlo todo mañana, este es el objetivo. Dar todo lo que tenemos y, y ya está, no hay excusas, no hay, no hay nada. Solo hay, darlo todo lo que tenemos y punto. Y esto es el objetivo. Así que vámonos al camping, trotando ya, guardamos el entrenamiento. Hemos ido a unos 5.16 el kilómetro. Súper lentos, pero da igual. Venga, va. Aún, me han venido las fuerzas, me han venido las fuerzas, al parar. Guau, qué maravilla. Qué fresquito. Solo por el fresquito ya vamos a correr rápido. Mañana a las 8 de la mañana igual hay 13, 14 grados. Y esto es, para alguien que entrena 26 grados todos los días, ¡Esto es un lujo! Bueno, ahora sí que ya nos despedimos, nos despedimos. Hasta mañana. Vamos al camping. Ya sabéis la faena que toca ahora. Estiramientos suaves, estiramientos express, batido recovery, ducha. Ya preparamos la comida. Son las 11 y cuarto. Bueno, para allá a las 12 y media estamos comiendo. Comemos pronto. Comida, almuerzo, arroz, con jamón, con huevo duro, con un poco de queso también. Y ya descansamos por la tarde. Cenamos pronto hoy, cenamos pronto hoy a las 7 y media que está cenando ya. Pronto a la cama, a las 10 en el saco de dormir. Y mañana nos levantamos a las 5 y media de la mañana para poder desayunar. Ya sabéis, desayuno clásico no hace falta decirlo. Los que siguen este canal ya lo saben de seguro. Eso ya no hace falta sacarlo. Y a la carrera, apenas que a las 8 en punto salimos. Bueno, suerte para todos una vez más, todos los que estén corriendo ahora. El ultra trail, la de 65, la de maratón. Todos los que han corrido aquí en... Hoy, mañana, ayer. Todos los que han corrido aquí en el gran trail de Lanetopox Edge. Suerte para todos y que disfrutéis. Igual como voy a intentar disfrutar yo mañana. Y buen fin de semana a todos una vez más. Nos vemos mañana en la carrera. Vamos para abajo.